Esa es la misión, esa es la misión con el álbum, esa es la misión, la intención de la música que hice, claro, a todo el mundo y que sea todo positivo y que nos olvidemos de todo lo malo, tratamos de que nos olvidemos de todo lo malo lo más que podamos porque estamos en una situación muy difícil y estamos pasando por cosas que todos estamos pasando por lo mismo, o sea, esto no es algo que solamente la gente piensa que no, porque son artistas, les va mejor, no, es lo mismo, o trabajamos menos, mientras más dinero tú tienes, más problemas tú tienes, más grandes son los billes tuyos, más son las responsabilidades, mucha gente depende de nosotros, mucha gente depende de los músicos, entonces mucha gente se perjudica porque hacemos muchos trabajos para muchas personas, pero la música es la magia para todos, la música es la magia para todos y eso es una bendición que Dios me dio, poder hacer música, eso es lo que trato de hacer y hacer que todo el mundo se una y sea parte de eso. A continuación, Nicky Jam nos cuenta cuál es la diferencia que tiene este disco en comparación con todo lo anterior que venía lanzando, mirá lo que decía. Tiene la mata de reggaetón, tiene la esencia de reggaetón de la vida escuela, pero combinado con los rapeos, los chanteos y los versos de lo que está pasando ahora, y en eso me enfaticé muchísimo, hay una canción que se llama Melancolía que es una balada triste y es todo lo contrario a un magnum, porque el magnum es un perreo de reggaetón con Jay Cortés que es bien obvi, tengo el tema de Loco con Romeo Santos que es un tema de reggaetón comercial para todo tipo de público, y a eso quise demostrar que puedo dominar cualquier faceta de la música. No metí rap, no hice rap, porque hice rap con Bizarrap y ya era algo que había que escucharlo solo con Bizarrap. Creo que vuelvo con eso, de pronto hago otra cosa con Bizarrap o de pronto meto a Bizarrap en mi próximo disco y hacemos un invento. Nosotros somos muy panas después de haber hecho lo que hicimos y vamos a hacer muchas cosas más, y en esa estamos, estamos evolucionando todo el tiempo, estamos trabajando full en dar cambio y demostrar todo lo que podemos hacer musicalmente. En este nuevo disco, en Infinity, Nicky Jam invitó a participar a grandes artistas, Mike Towers, El Alfa, Manuel Turizo, Jay Cortés, bueno, fíjate lo que decía con respecto a la experiencia de trabajar con cada uno de ellos, mirá. Cada tema para mí es especial y las colaboraciones fueron con gente que fue algo muy orgánico, muy espontáneo, no traté de programarlo mucho, no traté de, o sea, quise que, escuchaba una canción y decía, ok, este cantante, déjame enviarle la canción a este cantante a ver si le gusta, y así fue que lo trabajamos, y muy contento, muy contento con las colaboraciones del álbum, muy contento con la aceptación de las colaboraciones. Trabajé con familia, trabajé con familia, trabajé con gente que quiero mucho, que respeto mucho, que siento que son temas que van a dar calar por mucho tiempo, y exactamente lo que hemos hecho. Y hablando de colaboraciones, fíjate con qué artista Nicky Jam haría un featuring, tanto de la vieja escuela como de la nueva escuela, mirá lo que decía. El único artista que tenga una trayectoria similar a la mía sería Daddy Yankee, ya yo he hecho canciones con Daddy Yankee porque somos los únicos que quedamos desde los 90, todavía activos, pero hay muchos artistas que me encantaría trabajar de la vieja escuela y hacer música con ellos, porque mi respeto a la vieja escuela para mí es la real escuela, la mejor escuela. Yo siempre digo esto en comentarios cuando hablo con los chamaquitos nuevos, yo digo, ya no los hacen como nosotros ya. ¿Sí me entiendes? Porque nosotros vinimos de otras, el ADN de nosotros es otra cosa diferente. Hay muchos artistas de la vieja escuela que todavía la tienen y están duros, y cogen a cualquiera de estos chamaquitos nuevos y los ponen en su sitio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!